¿Qué se siente tener 42? ¿Qué se siente tener 42? Yo voy para 45 Estamos ahí casi La madre Más viva de Askin Medusa Llegando a los 50 Llegando a los 50 Ya este Medusa está acá No tiene los 60 Después de los 60 Después de los 70 Después de los 80 Y después te vas para el Donde te traje un diablo Uno que sigue contando los años Diablo Con el que pasa con los streaming de cada viernes ¿Qué pasa? ¿Ya se llegan a descansar? Nooo No sé si hoy, este, vaya aquel día era Viernes Santo No te acuerdas? ¿Pues el anterior? El anterior lo habian hecho ¿De qué carajo? No hicieron nada El anterior, si El anterior era de las cosas retro ¿De las dos mismos? ¿No te acuerdas que habiamos hecho el Donado? Para eso, para eso, para eso Hay que hacer una serie Para faltar un jodido ahora También tenería el libro, cabrones Cojones Con el trabajo No, no, el viernes no lo hacemos Estamos libres, este es un viernes El viernes El viernes en Sanja Esto es lo bueno YouTube Esto puede hacer video cuando salga los cojones Tengo ganas de tomar café Tengo ganas de tomar café Ya yo estaba en Barifiruno Lo que me uno en la partida se acaba la partida Yo dije, yo dije Este, temblor de 10 es que paso el rolo por ahí Ya la madre, tiene una racha heavy Y viene un estupido a matarnos con la gala No, 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 no Todo el mundo como si fuera la apocalipsis Y yo dormiendo tan quieto Todo el mundo La sintieron ¿Por qué ya hablan esta gente que sí sintieron? Mira el Cuatro puntos algo creo que fue Estoy seguro 4.2 o 4.1 Ah pues era A, se acaba entonces Si, casi A Martire que pasa Martire que pasa? Hola Omega saludos también Si, claro Esta porquería de Jeep ¿Pero Angel esta jugando? Si Si Yo puedo entrar contigo ¿Pero Angel? ¿Qué es usted? ¿La guerra? De Corea ¿No me deja la guerra? No me deja la guerra Me matan Me matan La madre esta La madre Le cago en la madre Se pone a ponerse la madre Esta no me deja cruzar Si puedo Me metes un bazucazo Ya 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 Hombre No Esa mierda Esa 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 El señor Omega Saludos Lo que haces Como lo que haces Lo jugué con los dos besos Dice No te puedes unir porque es albinol No se puede por... No se control servidor Me dice Dice Hombre Dice No se control servidor No se control servidor No ¿Por qué me dice no se control servidor? No 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 Lo que quiera es uno Ahí esta Uno me voy a decir contigo dios mio porque hicieron la bomba tan rapido me da tiempo apuntar epa hombre no un busto yo te había visto primero esta cabrón me gusta estar invisible por caso de ella pero no me trata de unir conmigo no estoy tratando ahora con ángel porque tu no no estas en el colegio me escucha mira no se puede mira tengo una captura de pantalla para que lo vea este condenado esta escondido no se puede no se puede fuego me cago en la madre que mala suerte estoy teniendo todo lugar que me meto me mata alguien si no se puede unir porque el servidor no me deja este condenado nunca lo deja a donde esta ya envié la captura de pantalla para que tu veas es el hombre que mas nadie quiere lo quieren de gran lugar te invité a ver si ustedes no tampoco dice no te pudiste unir al servidor no se puede no se pudo encontrar la partida mierda no entiendo que porque que idea que talo tu anda a la vuelta enserio no le va a dar el tiro brother estoy apuntando en la cabeza y no le da brother no le da el tiro al tipo en el piso 80 no le da a la madre siempre que va a matar a alguien hay un bombazo infortunativo en la cabeza neta no puedo matar a nadie hay un bombazo mira yo voy a tomar café es que nunca lo dejas pues ya tuviste lo que hice que te envié la captura de pantalla y trato de unirme con un ángel no puedo que no no voy a matar la última si no voy a tomar café no me voy me parece que se acaba la partida lo que se acaba la partida yo tomo café no gente vengo ahora que a lo que se puede jugar porque no me deja entrar he tratado pero no se puede molesto ahhhh un bombazo me hubiese puesto que se espera pero mi ese no te digo me cago en la madre a la muerte a la muerte te invite gente de frente cuando estoy recargando tampoco dice no te pude venir a hacer vídeo no sé por qué caras ven pues con sacar la partida de allá llevamos los cascos por si se oye algo pero entra por la opción esa y una de nosotros tuya y nada por ahí estoy entrando yo no no entra a unirte amigo pues cuando tu vea los otros juegos y te va a decir que yo y me gusta estamos jugando y dice join y entra pues eso lo hice ya también hombre no tu intento esta malo en serio no sé por qué carajo toma jodio cáncer hijo de puta tumbé la torre para el carajo ahí bro eso lo explote para el carajo yo ah que mierda me mato uno de la espalda y no lo vi claro pero tirar el granado bien rápido no me da brilla apuntar es que te acostumbrate al battlefield 1 al battlefield 5 no es estos mapas ruso la bomba es diferente entran también por la opción de entrar en el buen list de ustedes no recuerdo no no es que si se oye no es no me da que espalda pero... me cago en la madre es que había un cubrillo exagerado ahí yo quería coger a los que estaban en la bandera ¿que todo el mundo está usando la misma pistola o que? yo voy a cambiarme a la escopeta yo voy a estar con la misma pistola me cago en la pistola mil veces no me deja apuntar me lo dije me cago en la madre déjame apuntar me cago en la madre muévete a esa escopeta le meto una escopeta a uno de lejos y lo hace cosquilla ¿que les cuesta? ¿que les cuesta poner mapas así? ¿que les cuesta? no me olviden recordar que me pongo como Mauricio y lo hace mira todos los negros chico negros ahí yo estoy mi mazo estamos en la madre los morteros y lo hace un mes un mes y lo hace 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 un mes Ay, yo estoy aquí campeando con la escopeta, bro, jeje, en la A, bro, ¿cuándo vas? Bueno, es una escopeta, no con una maldita la y más chingo. Me pasaron por el lado y no me vieron, bro. ¡Ah! ¡Ey, pared! ¡Que no lo maten! Tirando la canada a 200 millas por segundo, mano. ¡Ay! ¡Ahí va, nosotros! ¡No va para ningún lado, cabrón! ¡Madre, están campeando esta gente, bro, de ahí! ¡Toma! ¡Nos mataron dos! ¡Este está allá arriba! ¡Tiene una bomba con una esquina y la mujer acaba de estancar ahí mismo! ¡Qué buena suerte fue ahí! Deja a ver si me deja entrar ahora. ¡Toma! En los cuatro están escuchando la conversación los que están por ahí, pero no hay. El que estamos tratando es yo, yo estoy tratando. Espera, Ángel, después. Sí, me envía la dirección de tu casa. ¡Esto huele a regalo! ¡Viene a mandarme la taza, bro! La taza sin oreja. La taza sin oreja. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No tengo que ir a la taza! ¡No, no, no! ¡Me envía rota nada más! Yo le pegué la oreja ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tiro la oreja ya! ¡Te cajas del cuadro, le pegué! ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. Me acostumbré a volver con el monitor. Vale, estoy muy sancho. Ahora no puedo ver. No veo nada ahora. ¡Coño, qué mierda! No me deja entrar. ¡Coño, coño! Las partidas son tan largas como ahorita, pues. ¡Ah, no, no! Ahora sí en el monitor. Mira, Ángel, me la envía por WhatsApp si tienes el número mío todavía. Yo en Facebook no confío mucho a la dirección. Ya, tú siempre tienes que haber un presentado, mano. Es que esto no falla. Tú ni un presentado, una partida, no es barato. O Carlos Luz. No importa el que yo le dejo lo sea. Siempre hay un presentado que jode cuando uno es acá. Ya, te dame un break. Yo voy a ponerla a conectar la lente, la computadora, mi hija. La computadora, la... No, pero por... No me la envíe por Facebook, la dirección. No, 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 este... No, no, no. ¿Qué va a pasar? Te va a enviar la dirección y la va a conseguir un terror y te va a tomar una bomba. No es eso. Es que Facebook no es muy fiable. La dirección de... ¿De Facebook qué? Que no es muy fiable enviar una dirección. Pero cabrón... Es que le pueden enviar una bomba a la casa. No sé. Tal vez le envíen un muñequito de nieve. Ah, bueno. No creo que llegue. Porque por la casa del que está allí. Llegan los ojos, la nariz y los botones del pecho. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. Es como si fuera tan famoso. El único que me lo conoce es el diablo Te lo voy a sacarlo Servilleta No ruso, maldito ruso El chiste de Tom Es la de Alexa Dime un chiste de Thor ¿Cuáles son los tacos favoritos de Thor? Los tacos al pastor Ese esta peor que el de carne Ay dios Esta peor que el de carne Alexa Dime otro chiste de Thor ¿Cuáles son los tacos favoritos de Thor? Los tacos al pastor El pastor Otra vez Otra vez Dime Alexa Dime un chiste de Capitán América No tengo ningún chiste acerca de eso No somos Alexa Dime un chiste de Hulk ¿Por qué la esposa de Thor lo dejó? ¿Por qué ella quería un hombre más maduro? ¿Por qué ella quería un hombre más maduro? Deja Déjame ver que otro Otro superhéroe Ya el de Thanos ya lo sabe Pero si la gente no lo sabe Alexa Dime un chiste de Capitán ¿Por qué no se queda viendo al horizonte Al final de los Avengers? Otra vez Prende que no está abajito Ah Alexa Dime un chiste de Capitán América Yo iba a decirme Ah era de Spiderman Camarero Este plátano está hablando Pues dígale que se cae Oye Camarero Este plátano está hablando Ah pues dígale que se cae Alexa Oye Oye ¿Y Thanos murió? Dime un chiste de Spiderman Pero te estoy preguntando ¿No te crees eso? Que si Thanos murió ¿Tano murió? Pero Pero ya tú la fuiste a ver Este Medusa No me importa Si vamos al caso No igual Si no Yo creo que no Ese cabrón está muy imposible Ese cabrón es prácticamente Jesucristo en ese universo Pero hay unos más poderosos Si tú ves las cómics de antes Hay unos más poderosos ¿Qué tal? No me importa un carajo El cómic Pero el más poderoso Ahí es el Mira ¿Cómo que se llama esta? Este La que tenía los poderes en la mano No No la he visto todavía No Pero es que esa tipa está en otra saga Tú sabes que ella siempre andaba con el tipo que tenía la esmeralda en la frente Que era Rosita el tipo No me importa personajes de mierda que no van a salir ahí Esa Esa tipa se enfrentó a Thanos Y si no hubiese sido porque explotaron las naves Le tiraron los rayos Ella le ganaba No me importa que carajo pasó ¿Quién ganó? Thanos Si no hubiera sido ganado Thanos como quiera Así que no me importa si ella casi ganó Ah pues Thanos Bien Estamos bien Eh 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 Estanos bien Ahí el papá es Thanos Le c***o en la última En la penultima Y en la última Me imagino que el cabrón se hizo El tipo está cabrón ¿verdad? Me c***o en la madre Voy a cerrar el juego Dos comí de c***o Y casi del dao otra vez Voy a cerrar el juego y volver a entrar a ver si Te quedas de eso Oye porque me está dando mucho error la otra vez Gente Estamos bien No defensor y yo por acá corriendo Estamos bien Estamos bien Yo soy Yo soy Mira este Ángel En la Stick Hay un canal de Marvel completito En Cine TV Y están dando todas las películas De Marvel Yo tengo la aplicación De películas Yo no Por eso que Que en lo de Stick Este Hay una aplicación Que te da Están dando toditas 24 horas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Espera Que quiera ver una en específico No Ahora Fiebre de Avengers Tuya Ya está Pero mira que vi a Medusa con 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 la toalla ¿Para qué? Me quedo de Ángel Dices el Medusa Me c***o por la madre Me c***o por la madre Me c***o por la madre Estamos bien Corre arriba Me c***o por la madre Coño Ni siquiera me ponen espera Mano No entiendo Si te quiere No Espérate Amorado Si 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 O Si Esta muy llena Jonathan Este Esta o Nos estamos Estános stannos Tratando de jugar Battlefield 1 Murirse un amigo Ahora si Me pude onir ¡Venga! Claro, pero es que te cago en la rodilla ¿Te dejo cóndor? Sí, estoy entrando Estoy en la fila de prioridad Eso es que no están uniéndose bien ¿Qué? Ahora me dejó ¿Cadaavía no se unió? No, ahora si me dejó Después te critico que está sobrodita Los 45 le están llegando ¡Vale diablo! ¡Vale diablo! ¡Vale diablo! ¡Vale diablo! ¿Qué dulce hace tiempo todo come? De acá Las Noel Por eso ya no se consiguen Voy a verificar el sabor Las Bimbo Las Bimbo Esa es la mejor galleta que hay Las Bimbo Medusa no es puertorriqueño No le gustan las Bimbo No, pues no, pues no ¡Vale diablo! ¡Vale diablo! ¡Vale diablo! ¡Vale diablo! ¡Madre! Que no todo el mundo le gustan las Bimbo Estas las Bimbo Estas las Bimbo de chocolate Estas las de vainilla Estas las de coco Estas las de... Pues más había unas nuevas Estas de las Bimbo Me gustan las Duplex Estas de chocolate vainilla Estas de chocolate vainilla juntas ¡Oh! Estas Bimbo Pues son otros 20 Esas son las cónicas que yo estoy hablando Yo no estoy hablando de nada Te hablo de las Bimbo originales ¿De qué pueblo somos? No, 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 no Bueno, yo soy del área oeste Medusa de metro Y... Y Ángeles de... Metro también Pero... ¡Dios mío! ¡Dios mío! Que están preguntando de dónde ustedes son ¡Dios mío! No, para ni que me muero Me muero rápido ¡Dorado! 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 Ahora entré Pero... Ellos están en Estados Unidos y ustedes en la isla ¡Dios mío! ¡Dios mío! Espérate Así que están en Oblín Te los saludo Bienvenidos, hermanito Te las agradece que hay que otro Burig Aquí ¡Ay no puedo omitir la mierda esta! ¡Colinas de Verdum! Claro, pero qué mierda Oye, ya dejen de tirar tanta bomba maldiza a esteja A mí me dicen puertas las joyas de Madurumi, explosivita animal. ¡Como me va, guapo! Cada vez quiero que me mueva una bomba. ¡Orii-o! 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 Imagínate si a alguien le sacó el Chacazulo. ¿Quién no sacó el Chacazulo? Chachotán, Medusa para ese tipo no estaba. ¡Limpia, qué caro es! Bebé, Medusa para ese tipo no estaba. Estaba en Pamper todavía. Yo tenía como siete o ocho años, yo creo, para eso. O menos. ¿Y cómo buscar a aguantar un Pamper? Es más, no hubiera nacido ni en plano estas Medusa. ¡Pues claro que no! Si tenías siete años. No, 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 pero ahí no estaba ni en la historia. No, o sea, no estaba ni en polvo, brother. Ni en cuajado. Pero qué bueno, porque así estoy joven. Porque están viejitos como ustedes. Ya, este es el mapa de los presentados. Están de noviecitos, noviecitos. Ah, no sé mi novio, vente conmigo todo el tiempo. ¡Ah! ¡Ah! El Juanma este que he presentado, campero E del vientre, brother. La bochornate, brother. Esta es la partida de los prometidos. Tú vas a matar a alguien y te sale todo el juego a matarte. No, el tipo con la bandera de Puerto Rico, campeando en el piso, brother. Quítate. Quítate. Quítate la... Quítate la... ¿Dónde, carajo? ¿Pero qué pasa? Yo no puedo tirar por un lado. No sé en dónde meterme para no estar dormido. Las estrellas están acabadas. Oh, que es sucio. Me quítate la... Lo iba a matar yo. Otra vez en el piso. 99, loco. Le di con la escopeta, 99. Pero es que las balas en este juego como que se van al espacio aéreo del más allá. Ander, no me quita los kills. Hombre, no. Brinqué a la velja y me cogió... Me exigió un Snape al otro lado. Ya digo, aquí tienen rastreado a uno. Ya se le hicieron más que caer al otro lado de la velja y ¡pah! Ya está... Ya está... Ya está donde estoy. Ya esto es... Es mía, los cabrones. ¡Ah! Me mató mano a la ventana. Y con el chino todavía. Yo creo que no tenía mirado ahí. ¿Quién tenía mirado? ¿A quién tú tenías mirado ahí? ¡A la verdad! ¡A la verdad! Los PPS se fueron a la puta con el juego. Le voy a darme los PPS, por favor. Le volé la caca al tipo, brother. Hay un piño robando PPS por ahí. ¡Qué madre! ¡Qué madre! Pero hace cada uno por una Light Machine. Ahí en el carajo viejo. ¿Cuándo os da esa? Aprender a las... Aprender a que a los Light Machine. No las puede poner tan pillas. iiii because of all... No las puede, no puedo. No no lo han visto. El coño, cuantos. Ellos prenderán en el VARM. ¡Corre! En el VARM te están peores. A la chingadera Tomamos el obsesión Ahí ya miran dos, Ángel ¿Dónde tú vas? Tranquilo, tranquilo, Ángel Tienes este cabrón ahí en el piso Lo viste, lo viste Dejame ser el cabrón El tipo está tirado ahí en el piso con la cajita de bala y todo ahí, bro ¡Ay! Me explotaron con la mierda esa Te llamo, te llamo No, pero ¿qué es el niño es este? Perdimos el objetivo, ballena Perdimos el objetivo, ballena Ahora, ¿por qué me impargan una con esta? Ángel, ahí hay uno Muerto, muerto, muerto Vení, vení. Es la madre de la bomba, me suspendo bomba del tipo encima. ¡Está bien estrado! Perdemos el objetivo, Águila. Estaba por la bomba. Yo le dije que me la vi yo mismo. Ando por el hombro. Oh, el tipo está en la skin y no lo vi, brother. Toma, el médico, ayúdame, 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 ayúdame. Cuatro metros, tres metros, dos metros. Te estoy amajando los zapatos, ayúdame. Tomamos el objetivo, Centauro. Tomamos el objetivo, Vallenau. ¿Está entrando por aquí? Es el cabrón, me da diálogo en un... ¡Grabajo! ¡Mierda! Estamos perdiendo el objetivo de mañana. ¡Mierda! Ah, que no te mateis manera. No, Mierda. ¡ Healthcup! Adelante que viene a tirar la granada de fuego al tipo que están tirando la mierda en el copo, madre. ¿V очень легко? ¡Ah, man! Está buena, man. Ahora me prendí un fuego. Tiene una bola de gases. ¡Lacrimónicos! Ahora te vengue, Ángel, te vengue. Quedan 50 atacantes. El hombre se escapó a los... ...manicontactos. 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 Aquí este hijo de puta. ¡Me cago en la madre! ¡Trepate! ¡Mira, hay uno ahí! ¡Déreme, Ángel! ¡Me jodiste! Se van a ensaltar. Ayúdalo. Esperate, esperate. ¿No ves que todos los enemigos que están ahí? ¡Mira, mira! ¡Tenemos a Jason ahí! ¡Que vea para allá! ¡Estaba Jason ahí, brother! ¡11, 9, 10, dale! ¡Thank you! ¡Me mata también! ¡Brinca la verja! ¡Brinca la verja! ¡Brinca! ¡Mira para allá! ¡El tipo no brincó la verja, bro! ¡Se quedó ahí como un estúpido! ¡Se quedó gateando! ¡Espujando! ¡Me enseñaron haciendo algo que no estaba tratando de hacer! ¡Estaba tratando de tomar la verja! ¡Mira dabei! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡P,,,D, Miles. ¡Hey, труbo! ¡Juéatingame! Dividido Son los que están por ahí gente Quedan dos defensas El primer hombre que vive en la NASA con 22 defensas Yo me he cargado el tacón 4-4, no está negativo Está un poco positivo, pero no está negativo Estoy como Benny Benny Siempre estrés Regresa a la zona de combate He escuchado cantar, está Helio Caca Ese tipo canta feo ¿Quién? Pero Benny Benny Helio Mafia Helio Mafia Boy no respeta las pistas Ay me quemó el cabrón Era para allá donde estaba Están arriba ¡Tómalo! Y ese que empezó una hora Un artista ahí que no sé cómo se llama Que ya está roto Está pegado el fangal Un día tú se pegaste No, 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 no Está sonando, pegamos otra cosa Te guarda las bombas Estamos perdiendo el objetivo de aquí Me cago en fucking sniper de mierda Y no fue un sniper, fue el de... Nada más chingón No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Estaba hablando de un artista que canta feo Y me recordé de Helio Mafia Boy Yo sé quién le gana a Helio Mafia Benny Benny Yo no sé si se ha escuchado Benny Benny Ese cabrón, Dios mío No lo escucha entonces No me gusta como canta Eh, Benny Benny Uh, el de Benny Benny Es una mierda Como eso ¿Tienes que poner en los temas? Este pendejo se ha... Ay, 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 ay Me cago en nada Se ha alto matando a todo el mundo ahí Siempre que el French te rey Tu Juana tengo Así que canta el cabrón Es la... No tienes que escucharlo Yo, los juujos De los Juana tengo Soy Benny Benny Bellísimo Siempre que el French Rata, morre ese No, no, no Están así volosos los títulos Es que nadie lo entiende No, no te digo Esto tiene que estar el novio Al lado del novio Hombre, pero ¿Por qué me deja espanear Si el tipo está agarreando? ¿Qué embuste es este, mano? Gracias, este... Medikini Ya, pero igual Vamos a matar a alguien Por estar novio al lado Hombre, no, bro Ya, ya me estoy encojonando, bro Me cuquen Me cuquen Me están cuquen Y ya me cuquen Ay, me quemo, me quemo, me quemo Me quemo, me quemo Ya, 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 ese es Rimmick Me quemo, me quemo, me quemo ¡Ah! Pero mira el tal, cabrón Me tiene un escopetazo Dios mío, pero es que me ha matado de dos balas H&M tiene un escopetazo ahí El Dren médico Nadie me revivió Ya, por lo, brother O sea, es que ya me... Ya me sacaron el monstruo Yo voy a sacarle el sniper ya Por acá Ah, yo pensé que te iba a salir Quería jugar... No, no, cuidado No, quería jugar bien Sin jugar el sniper Pero ya me sacaron por ti ¡Sácalo, sácalo! ¡Pero juega, hombre! ¡Mierda! ¡Este cabrón! ¿Dónde estás, tío? ¡Pero a ver! ¡Pero a ver! ¿Qué? ¡Pero a ver! ¡Me mataron por la frente a frente! ¡Pero a ver! Vamos a estar escondidos Todos vedandolo, dude A ver quién mataron Y me mataron ¡Quién caramba me mató! Porque estaba uno arriba De la garita Disparando a otro que era ahí ¿Dónde? ¿Pero qué? ¿Cómo que! ¡Con a un carabén mío! ¡Se encertó por acá! No tiene ni ángulo ¡No, no tiene sentido! ¿Cómo carabén me entró? ¡Esta es mi hombre! este tipo cuando mata a uno el Juan Maese de Puerto Rico que tipo más campeón ay 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 no 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 ahí no aquí muy legal centro cabrón Puedes disparar y salando por dentro Mira este cabrón Aquí, aquí, aquí Abre el cuello compañero Ay Dios mío Ciego de mierda Mira el bomba Mira el bomba Tan malo Me marallo Tío Cómo no lo ves cabrón Pero si está disparando atrás de él Y el pequeño mapa Por dios, usa la puta Arónica Ay señor, es que la gente Para que juegan, para que juegan Retírense con dignidad Esto es un pedazo de mierda No juegan Retírense con dignidad Pero mira eso Cómo este cabrón sabe Que yo voy a pasar por aquí Es un tirado morico Si el cabrón tiene que defender Y se acuerda Para matar a él Tomámoslo que vivo Un ratón de mierda Uy, este lobby Me está cayendo bien como mal La gente de este lobby Me están cayendo con ningún cabrón Un ratito Un ratito ¿Por qué tú crees que me puso el sniper? ¿Por qué tú crees que me puso el sniper? Es que no se puede No se puede Tienes que estar mal Tienes que haber alguien conmigo siempre Cada vez que mato uno Todo un mamabicho Viene no y me mato Hay alguien ahí en la zona todavía Mujer de carajo ¿Por qué condos No son el maldito? El condo es enemigo Pero usted es detrás de un palo Y me esconde El tipo me mata con el tirón ¿Pero cómo un carajo lo hace? Que me tiró Un gran helón Tiene una bomba de caja a la vez El tipo El tipo me mato El tipo me mato Y estaba escondido en el piso Le trae una pared Le trae un palo Una de las personas más músicas Que yo he visto en mi vida No, no hay para allá ¿Pero qué es? La pistola es esta Que esta el mundo es tu sangre o la? Pues la pistola es esta Que tiene más que 20 balas Chiquita Médicos Si no me mato el enemigo No se me ve tanto Me mataron Y los dos se acostaron en el piso Ya ven la gente toda la vida Pero como diablo Es que me mate Yo no mato a los otros Me disparo a alguien Y me sale el novio Literalmente me pasa No voy a disparar de nadie Me voy a esconder y ya esta Fíjalo estoy bien lejos Ya depende de su puta Madre hijo de puta No hay a bailar Eso hearing that De un bomb No la mierda es que le vas a subir ¡Qué asco! ¡Mira el torrente! Se nota que son niveles altos de la mayoría de los 5 You're in the van Just from B&C That's it Ah, tiran el piso, cualquiera I got it yesterday, I'll leave it in when I go to work I'll leave it in, I'll leave it in Well, I'll bring it inside, I'll leave it in That shit's kinda weird, man Let me finish Seguiste llamándose como... como si fuera a 2011 Problemático, tanto estúpido Espartado, es un mamón en una partida Chúpale la pinda, Juanca, vete cabrón, vete Menos que seas Juanca, seré, si es Juanca, no está bien Juanca, eres una mierda con casarte también La porquería, cabrón Estarás Heliomarquia, oye, Juanca Mira que Heliomarquia es una mierda también Claro, esto es el más chingonero en el piso, no tiene el nombre, brother No tiene ningún más que el hijo de puta Salud Ahí está Para los suscriptores ahí, que no están muy bien escuchados ¿Qué carajo es eso? ¿Cómo es cabrón? Hay un folio de sniper que me mata por las paredes El cabrón me mata por el inframundo Es el cabrón ese que está en... 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 Avenger ¿Cómo es que se llama? El cabrón ese que va para el futuro y toda esa mierda El doctor yo no sé qué carajo El doctor yo no sé qué carajo Jack, Jack Strange Sí, el cabrón es ese Porque si el cabrón me mata, me mata por las paredes y no sé No sé, cada vez que me mata lo veo que está como a 500.000 metros de mí Y me digo una pared ¿Cómo carajo me está dando? ¿Cómo no? Este boricua me tiene al palo, bro Me ha matado tres veces el cabrón Y cada vez que me mata, me mata de espalda No me mata de frente, de espalda Pero ahora te vas a ver porque te vas a matar Como que me llamo Ángel, bro Lo que puedo hacer es que cambie de monito Porque es que no veo un carajo por esta piel de servicio El tipo me ha matado con una pistola que se llama Obrecht Fiscal Porque parece un... Ustang Gendeza Mato a otro más calema pistola Mierda, esto es enserio 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 Es que ¿Por qué los niveles de gente son los más puestos siempre? Yo no me lo explico, en serio Supone que son los niveles bajos que hagan eso Ga, ga, ga Diablo, enserio Me mato con el bomeo ese Y yo le estoy entrando a tierco con un ametrallador y no lo mato albumeo, enserio ah men el otro esto es un 1413 men esta para allá las machengoneros a todos los que daco están en el piso en toda la homera están por montones me revivieron en el aire yo estaba cayendo y me revivieron y yo estaba vivo antes de caer en el piso me mató el guamo homosexual este el campero con 18 estrellas con laima chingon cabrón si nos estas viendo retírate antes de que te des sida y nos infectes a nosotros 18 estrellas con una laima chingon tu sabes lo que es eso eres una rata la alcantarilla quítate la bandera deja de cuestionarla cada vez que te veo una laima chino de mierda no eres un homosexual de mierda cabrón hijo de cabrón de mierda aquí no puedo subir no después es guama quien se llama guama porque todos los guamas son unos fracasados guama lope esos cabrones fracasados de mierda pan malo el lebrón son una laima chingon 18 estrellas con la laima chingon son una laima chingon 18 estrellas con la laima chingon que es 18 estrellas con la laima chingon esa esta brutal yo creo que son 45 con la con la sniper para algo si creo que es si pero donde estaria escondido lo que hay en bochon que chavino los cabrones tienen ojo en todos los lados los cabrones ya están dando bien clear no hay nadie que es el carajo este es el carajo este es el carajo este es el carajo que es el otro es problemático que es el dos puentes de quechino y los dos son el machingo negro cabrón hay un cojones maldito problemático yo mate a guama ahora bruno me tiré al piso para cubrirme y me mató como quiera me mató como quiera dos puertorriqueños y los dos salen mas chingones eso lo quedan por turno y las dos no se quiso tiraron se tiene que haber un joder naipa que este campeando en zorrago en la otra punta del mapa aburrido cabrón y miéntete muévete juega juega wow acostado acostado en el piso no sube la montaña ni para me cago en la madre me cago en la madre ah che vieran un monton por el otro lado la mudusa para acá aquí paren 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 no me cago en nada son dos en la montaña mames quierla por donde está el túnel más tres son ahora cuando por estar en el equipo contrario el juego vaya No muere el tipo, no muere Ay Dios, me encantaría que un chico se dejara prender en juego Escóndete Medusa, para ver si puedo tirarle la granada al tipo Allá entró Él tiene un chingonero de mierda, a mí menos que se encuentra, allá hay Jordan Joby Bryant de Joby Bryant de Joby Bryant, tiró la bomba perfecto, ahí está Pues es que le fui a matar, estaba el novio abajo, entonces el novio me tiró la bomba De nuevo, los marines en su tiempo Nunca te mata el que quieren matar, nunca te mata el novio block vicius hombre no, que la mierda pistola esta es overpower brother, enserio qué carajo pistola es esa, un tiro nada más y le estoy dando con la ametralladora y no muere bro ay bendito, no se puede hacer nada ahí los que vienen ahí traté pero no pudí pero queda mucho joder con la quito fuego perdemos el objetivo águila matalo coñoooooo no 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 perdimos el objetivo águila es lo que se pone la máscara que está cao en mundo Tres días y medio para sacar la marca Allá lo trataturón la ve Me cago en nada, le meto un tiro y no lo mato Cogieron la A y la B Esto es muy peor que tengo que cocinar Ya no, no, venga el tipo ahí, brother Hombre, no, el tipo de acero, brother No, 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 no Coño, no mueren, no mueren, brother, no mueren Qué mierda Qué mierda Quedan veinte atacadas Ya no, tres, ¡eh, papá! Se tira el piso cuando me quiero subir ¡Saca el chico! ¡JABLO! Me apuñalaron, ¿de donde salió ese? Que... Estaba todo el mundo y me apuñalan con mi Lo que existe fue el... ¿Está listo o no? ¡Revívenme! ¡Maldiablo! ¿Dónde te buscarás? Ya, esto es una misión ¡Esto es un hueco, bro! Estaba todo el mundo en el bonche, todos estábamos juntos Y vienen y me acuñalan a mi hijo Regresarán una última vez Lo que sé si fue el... Y yo, ¿pero qué es esto? Si no había nadie ahí El tipo, todo el mundo le pasó por encima Y nadie lo mató ¡Oye, mira el cóndor! ¡Prohibida! ¿Qué pasa hermano? ¡Saludos! ¿De qué? Que tu récord de kill es 26 Oh, sí ¡No! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Esto es un cabrón, esto es un cabrón Ya, vamos a la más chingón que me ganaste 20 niveles Pero para 6 amperos también Ay, bendito Y todo el mundo viene por ahí con la más chingón Pelón Márteme Pero me llevé 3 Yo te lo juro, tú usas la ley más chingón no me matan Yo no sé Venga Se mata más rápido Ah, bendito, pero me mata Mato uno y me mata el otro Mira la espalda, puñeta Cuidado, qué puntería El tipo tiene una granada ahí, bien brutal, bro Trate de usar la ley más chingón, yo no puedo usar esa pistola, bro Ay, no sé, Diego, usted se está impresentado, no falla, Dios No puedo matar a nadie Ah, bendito, la más chingón otra vez Ah, no, esa no fue la más chingón, qué carajo Un sniper Quien me mata ahora, bro Como diablo, si el tipo está en el rato de la pared Me revive y me mata el rato de la pared Sí, qué pasa, me está pasando acá el rato, que me matan por las putas paredes Otro más que no muere El tipo está detrás de una montaña y como diablo él no tenía vista para verme O sea, no me podía ver, imposible Ah, yo creo que el doctor, el doctor, el doctor No te ponga la máscara, quítate la máscara Era este, le pasó por el lado al tipo Le pasó por el lado al tipo y no lo vio, bro No matará a nadie, de momento parece que yo no tenía nada, joder No por el lado, se le pasó por encima y no lo vio Hay un montón aquí Cago en nada, pero maten a ese pendejo, le dejé al 91% Todo el mundo está en la esquina derecha, caramba Siempre, chaval bien, lancha anyan No cuando ya se le han cerrando, permanentemente Ha salido a Secretary de Lupino, que está en la casa No hay que caserla No hay que caserla No hay niñas 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 No hay que caserla Mierda coño. Hizo como un flash. El equipo está escondido detrás de la verja donde no se ve, brother. No te digo que no puedo tratar de matar a alguien que me sale el novio del momento. Ah, madre mienta. Estamos perdiendo el objetivo va bien. Es la partida de los presentados. ¡Uy! ¡Ay me jodí! M shortcase. Otra vez voy a matar el que me van a ton presentados. Un corta, un corta, un corte. ¡Otra vez voy a matar el que me van a ton presentado! todo el tiempo la misma mierda vamos a dar a ver bien que el odio el odio es el de canaco querido hermano dominicano adiós 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 déjame Chavez mucho aguante ahí pero déjame moverme diablo que clase gallera jajaja otra vez esta es la partida de los presentados jajaja que pregunta gallera mira las ayes la cogieron me cago en nada de verdad que no se puede siempre que voy a matar alguien presentado racho hay un montón racho mucho aguante allí racho racho Estas son las fábricas de Cuo Vibra, ya sé que hay vuelto con todos los autobus, son bombas perfectas que tienen esta gente. De verdad yo no mato a este tipo, le he disparado y las 5 veces el tipo me ha matado a mi. Se fue la B, se fue la B, se llevaron la B. No, 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 que perdemos, que perdemos. Y llevaron la B, ya perdimos. ¡Métanse! Perdimos. Uy, estamos en, estamos en la... Apuramos la B, apuramos la B. Amén, traté de escaparle por la otra esquina y estaban todos por, por todos lados. De tantos cabellanos. Ya, se mete la gente cae ahí. Está lleno. De momento es ponerle como 500 ahí en la B. Capturamos el objetivo, ballena. Una cuarentena. Rápido, rápido, rápido. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Trouces de secur, la prenda! ¡Puña la lucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Truces de secur, ¡para ti! Esto me es un carajo Están todos ahí en el medio otra vez Tres me cayeron encima Ya doctor, no es que me mete una bomba Déjamelo brincar La gasta ya, nadie la coge Ya Maldito maripunca Pero Juan me jode puta Maldita sea tu puta madre Maldito ratón de mierda Tirado en el piso, como no Están tirados en el piso por la Laimachinko Maldito gay Ya lo puse por el lado y me puse En el ultramundo por acá por el infierno Maldito y más allá Están jugando homosexual El campero de mierda Quedao, está por ahí Me gusta la y más tímida 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 Una bomba Dime No 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 El diablo Olí Estoy Y Me cago en la madre, había otro ahí al lado del fuego Déjame moverme Diablo no cojan la B Están cogiendo No la cojan ¡Vamos! 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 Me cuayas Che, el tipo me mataba 7 veces por ahora ¡Chichirón! ¡Revive, me revive! No me puedo revivir Diablo, me están tirando así ¿Quién me mató a mí? No es nada Esto es maldito, maldito sin vida Maldito gordo No, maldito escudo Tiraban en el piso Malditas las sombras Mira que mierda, caiga acá Espera, creen que yo tiro y no maten a nadie Pero el tipo le mató a mí, ¿cómo le mató a mí? Pero el tipo le mató a mí, ¿cómo le mató a mí? Ay, no lo mato, tantos tiros que le meto ¿Quién me llama? Pero déjame moverme, maldita sea la madre El cabrón juego este, por neta No se juzguen del cabrón piso Maldito error, se ha llevado por generaciones Dios mío Como la herencia que un abuelito le da a otro abuelito Y sigue por ahí para abajo Si, es la herencia esa del buque este del mierda No se que ha estancado en el piso Llevan todos malditos bares Oye, que mucho duraba esta partida ¿Cómo sabe que fui por ahí? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Yo voy por una esquina y me metieron una uva ahí sabiendo que fui por ahí Sí Tienen la gema de disparar las cosas Es que tú disparas a alguien, te sabe como el... Se lo floja ahí y el detrás Le disparan y se lo... A defenderlo rápido Puedes dispararle a uno Ahora no se, yo El cabrón del juego yo no sabía que aguantaba tanto No lo puedo Vamos a cambiar el hijo de puta de turno Que no se le ve más que la cabecita del chiquiquita No. Ok Ese mitrailleur son visual Mi... 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 Queda, Me mató Por la espalda Eso era para yo matar a quien Gracias hermanito Te lo pido uno a tres Ya lo que esto está muy intenso Está como las palas Estaba muy bien, no me puedo quejar Mierda, con la mierda de gas esa me mataron Porque lo que es, di dos tiros a una martir Está mucho joder Está muy intenso Yo no sabía que las Es que las light maximum de verdad Están muy cabronas Están demasiado odiosas Están muy odiosas las light maximum de verdad Deberíamos penalizar Hoy cumple a la light maximum Los catálogos como gay Toda la vida ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¿Por qué me pico la mano de palma? ¿Que está? ¡Bola cabrona o que? Una gloriosa victoria para Francia ¡Gañamos! Te lo juro que me metí en la área y le habían seis cabrones o siete Pero eso está demasiado... Voltoz ahí La defensa del Certebo estuvo marcada por el esfuerzo y heroísmo de los soldados franceses posicionados ahí Este pequeño grupo de soldados defendió constantes ataques de gas fuego y balas antes de que las condiciones físicas les obligaran a rendirse Voy a un 33-35 ¡Venny, venny! ¡Coño! ¡Pasé mi G! ¡Ay! ¡Soy un monstruo! ¡Y Ángel! Se fue Ángel Fue a cocinar 23.327 puntos Falta una Fin de la ronda No falta Casi subo de nivel Casi 23-35 Por poco y por dos no llevo a posicionar normal Ángel Tú me mataste 92 ¿Dónde está Ángel? ¿Dónde está Ángel? No lo veo No lo veo Tengo un dolor de cintura Me gusta alternador que no se consigue en ningún lado así ¿Qué está jugando? Me gusta ¡Hajerlo! ¿Ap estan? ¡Hajerlo! 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 ¡Pasé! ¡Hajerlo! ¡Hajerlo! Me voy a reivindicar esto. Soldados, tenemos órdenes del general Brucilo. General Brucilo. Tenemos cuatro objetivos. Primero debemos apoderarnos de los campos de Galicia de los Carpatos. Galicia, Galicia, ¿por qué tú no te vayas? Desde ahí cruzaremos por tierra de nadie y iremos directamente a sufrir. ¡Halo, galera! ¡Andy frutte que es turco, ruso y brasileño! ¡Mucho gustoso! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay, malamía! ya casi termino con la comida esta miel de pancho no me gusta me gusta siempre ver este mapa me va a dar es bueno porque es abierto es bueno para la gente pero como tu puedes ver no me gusta ahi me mato ahi un sniper ahora bro otro caballo de mierda mira el avión me mato que embuste reviveme, reviveme, gracias hermano miralo por este este tanque esta raro hay que guiarlo al revés si por eso no me gusta ahora porque hay que guiarlo al revés hay que guiarlo al revés estoy guiando para frente y para atrás para frente y para atrás bien dimalo jugando si yo estoy pendiente llamé a a donde unico lo tienen es en Wester no en AutoZone que esta en 144 entonces P4 no lo tienen y en la casa de Jim menos pero este no lo va a pegar es en AutoZone no en AutoZone pero va a decir que es en 14 porque la gente se activa en cuenta pues va a decir que es en 14 es en AutoZone ¿Te saliste mordosan? Yo nunca he visto un juego de vlog Tienes que cuidar cuando entras que hay una abeja Hay que hablar con Willy Yo voy a hablar con todas esas abejas Cuando yo llegue ahorita del correo había Ahora no se porque yo estoy afuera pero no hace nada que yo llegue ahorita ¡El ave! ¡El ave! ¿Cuándo? Hay una abeja todavía y las que tengo que barrer porque hay un montón más Y hasta un poco de veneno Ustedes ya han hecho que están todas arriba Arriba dicho ¿Se acuerda? No se va a poner el cañón Y no se va a tener problemas No se va a tener problemas ¡Las para allá! ¡Mira para allá! ¡Se volvió el tanque! Y se volvió también el tanque hay que? ahhh, una escopeta, ok donde 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 donde? ya tengo 45 estrellas con la escopeta, me voy a usar pero si, le mete un escopetazo el tipo no me mata ah, ya esta lloviendo no jodas esta lloviendo para acá el vive en heavy rain de verdad, la misma ciudad de heavy rain el que? si, siempre esta lloviendo me cago en nada que no muere, le metí 400 mil 500 tiros voy a ponerme el audifon esto se va a ir la partida y ve que no le pego ni una bala no, no, si ahora si le pegue un montón de bala bueno me divertí mucho en bala, pero ya voy a borrar lo voy a borrar si, que va a haber descargado por favor mira band 1, pero en 14 pesos si, que esta malvado mira siempre? siempre o ahora nada más? Ahora Estoy viendo los especiales a ver que hay aquí Ah, tú saliste de juego Uy Cuando salga el juego de cocina hay que probarlo ¿El juego? El juego con que hay este de flops con el de cocina ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Me, que me ayuda! ¡Me! ¡Aplausos! 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 ¡En la chola! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Oh! También porque me puse el bluetooth ¿Dónde deberíamos tenerlo? ¡Ya! Pero hay que ver qué detalle es lo que tiene ¡Todo se está marcando del carro! Espero que no sea eso ¿Qué es usted? Me mató la vida Voy a comprar el Destroy All Human No hay mucho tapón, ¿verdad? Venga, por lo menos por esa parte No juegas tapón porque si no... No está bien Apague como está cargando ¡Una MasterCard! No hay mucho tapón, no hay mucho tapón ¡Vamos! 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 ¿Cuál es el Grand�falto instalado? ¿Qué? ¿Cuál? Grand�falaucoup Tu encontraras la marca La verá que eso es que ya llegó ¿La compañía ciego? Dale una base El tratero español No quiero jugar ya Fortu... Queda en la mitad de nuestras fuerzas Eranero, sí, NO Yo no voy a hacer un montón, pero es que llega un momento en que la gente ya es un caja y buscar un volador y con tanta madre ahí ya está acá. Tienden motores voladoras y nada. Ya lo hacemos los privados, vamos a servir. Todos los privados. Ya ven, a ver, a mí se les cuantifique y yo no quiero ya hacer esto. No me arrepiento. Aperta bien, sigue así suave. No, suave no, lento, ¿para qué? No, que Carlos ya está rodriéndole la... Dale de esto, me llama. Si no me llama tendré que ir por ahí. ¿Quién? Ya, ¿ya se apagó? Yo te dije ayer que no lo prendieran cuando estaba ahorita. Me ponía que ir para allá entonces. Viste, viste, viste. ¿Se apagó, se apagó? Sí, se apagó, se apagó. Y no prende, ¿verdad? Oh, tonto, 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 tonto. Y no prende, ¿verdad? Nos vemos después... No, no hay fuerza, se vuelve para allá ahora. Gente, me voy, que las cosas han sacado a pie. Ok, hablamos, cuídate. Mira este... Condor. ¡Dime!